Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola amigos. Hoy vamos a aprender los números. Cuéntame de 1 a 20. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 Una vez más. Repite conmigo. Repite conmigo. Repite conmigo. Repite conmigo. 1 2 3 2 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 9 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos. 15 16 16 17 17 18 18 19